Voté por el no porque estoy cansada de ver pacientes en los pasillos de las públicas, sean privadas, sean públicas. Voté por el no porque me parece injusto que el gobierno se haya gastado la plata en millones de dólares, invirtiéndola en cuas, que no tiene que invertirla, en vez de rescatar las propiedades que entregó los narcos mediante los arrestos, porque hubieron muchas propiedades que las ahorita las volvieron saqueos, están arruinadas. Esas propiedades de una de las invertidas en cosas más mejores, más positivas. Voté por el no porque supuestamente a nosotros los jóvenes y a nuestros niños en ese momento nos venden una educación supuestamente excelente, pero la educación no es excelente, es mala, es mediocre. Estoy de acuerdo con la paz, Voté por el no porque no estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno de ofrecerle a la delincuencia lo que no le ofrece a las personas que trabajan con el Estado. ¿Quién sabía en la cartilla del de Andane semejantes preguntas tan fuertes que le van a hacer a un niño de décimo grado, que si ya tuvo relaciones sexuales, una niña de 10 años, que si lo hizo por el ano, que si ya tuvo penetración, que si lo hizo por la boca, porque esa es la cartilla, que si gana el sí, eso es lo que ellos le van a enseñar a nuestros niños diciendo que es guiarlos por la educación sexual. Es solamente una estratagema del hombre para engañar a la humanidad que se cree que a través del hombre va a conseguir paz y el Señor Jesucristo dijo, la única paz que llega es cuando el hombre conoce a Cristo, tiene a Cristo en el corazón y en su hogar comienza la paz. Cuando hay en un hogar paz, cuando tiene a Cristo, es bueno y paz, de resto no es falso, es mentira. Voté por el no porque no deseo que le vuelvan a echar la culpa al pueblo. Eso es todo, mil gracias. Voté por el no por dos cosas. Pertenezco a la prensa comunitaria de todo Bogotá y en uno de los parámetros por leerlo me di cuenta que van a dar 31 emisoras comunitarias a las FARC. ¿Qué tan complicado es para nosotros, los de aquí de Bogotá y los otros sectores, poder tener emisoras comunitarias para dar una verdadera información y no dejarnos manejarnos por los medios gigantes? Dos, no estoy de acuerdo por lo de géneros, respeto y establezco razón por personas de diferencias de denominaciones sexuales, pero me parece la implantación obligatoria a los niños. Voté por el no, por la razón de que la paz es una mentira en este país. ¿Por qué es una mentira? Porque mientras nuestros niños en Colombia mueren en la guajira de hambre. De hambre, la guerrilla come en Cuba, caviar y vino en sus yates. Creo que para hacer la paz no se necesita ir tan lejos. Acá en Colombia se puede hacer. Y voté por el no, porque las FARC siempre me dijeron en sus discursos que estaban a favor del pueblo. Todo el tiempo ellos peleaban por el pueblo, luchaban a favor del pueblo, para llevar al pueblo. Y no vi en este plebiscito algo que ellos pidieran a favor. Tenían toda la oportunidad de haber pedido algo para el pueblo, pero veo que no, todo fue como a favor de ellos. Voté por el no, porque quiero un país diferente. No son las normas como está diciendo el presidente, que para darle todo a las FARC después de lo que hicieron. Que paguen sus condenas o que entreguen las armas, pero sin darles curules en el Congreso, ni que sean senadores, ni presidentes. Eso es lo que quiero. Un país nuevo para Colombia. Y la paz empieza es por cada uno de nosotros. Voté por el no, porque no estoy de acuerdo con los violadores y los matones de este país. Y nadie cambia. En este mundo nadie cambia. No está de acuerdo con un acuerdo mentiroso, amañado. No estoy de acuerdo con la política del doctor Santos, un comunista que nos quiere dejar peor tal vez que Venezuela si seguimos como vamos. Que el primero es, y es el que más le afecta a todos los colombianos, que es la suma de más impuestos. Primero, mi papá y mi mamá trabajan para comer bien. El que le suban los impuestos, que es un gasto tremendo, se va a disminuir muchas cosas y eso afecta a todos los colombianos. Porque la sociedad está basada supuestamente en paz. Pero la paz no va a existir. Porque yo puedo bajar acá a la décima y me pueden robar. Puede haber que haya un tratado de paz, sí, con las FARC. Pero digamos prácticamente, si tú miras eso en base de otra perspectiva, tiene ese concepto. Que listo, hicimos paz con las FARC. Qué chévere. Me encantaría que hiciéramos parte de eso. Pero, ¿qué va a seguir? Va a seguir el ELN. Un pañito de agua tibia no se va a generar, digamos, una paz verdadera, una paz sincera. Entonces, estoy a favor de mí. Estoy muy contenta. Fui casi a policía. Si hay paz, si hay paz. ¡Colombia quiere paz! ¡Paz! ¡Paz! ¡Colombia quiere paz!